La denuncia de dos familias con hijos de tres y cuatro años por supuestos abusos sexuales han llevado a la Guardia Civil a detener a un profesor en este colegio público de Cabezón de Pisuerga, en Valladolid. Se trata de un hombre de 50 años vecino de un barrio de la capital. Es profesor desde hace ocho años en este centro en el que hay 330 niños escolarizados entre los ciclos de infantil y primaria. La detención ha causado gran sorpresa entre el resto de docentes del centro y de su director, ya que coinciden en que su conducta siempre ha sido ejemplar. El caso también ha provocado cierta alarma y ahora la Guardia Civil trata de esclarecer lo sucedido. Por su parte, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha mostrado su colaboración con la justicia pero también ha pedido respeto por la presunción de inocencia del profesor. Además, ha destacado la normalidad con la que se vive en el colegio.